Hasta 4 mil dólares de multa podrían pagar los automovilistas ebrios que causen accidentes de tránsito. Esa fue una de las propuestas que se hizo en la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa. Las principales causas de los accidentes son responsabilidad de los conductores y no por desperfectos mecánicos. La división tiene como propuesta la misma que hemos mantenido todo el año. 500 las leves, 1.000 las graves y 1.500 las más graves. 2.000 a los conductores detenidos por estado de debilidad en control vehicular y 4.000 si es producto de un accidente de tránsito. La propuesta de las multas va desde los 500 hasta los 4 mil dólares. También se incrementarán sanciones a conductores del transporte público. ¿Cómo es posible que un conductor que le deba 10 mil, 12 mil, 13 mil, 15 mil dólares al estado en Esquelas del año pasado todavía no sea sujeto a que esa persona sea detenida? Durante 2018 se reportaron 20.378 accidentes de tránsito que dejaron 1.308 fallecidos y 10.372 lesionados. Solamente en Esquelas se recolectaron 11.5 millones de dólares el año pasado. Es imposible humanamente tener un policía en cada semáforo o en cada esquina o en cada alto. Pero sí hay cámaras que pudieran estar registrando las 24 horas del día y que pudiese servir como un respaldo para que ustedes puedan sustentar la imposición de una infracción. Otra iniciativa que se estudia en la Asamblea Legislativa es la imposición de multa por medios electrónicos, como la videovigilancia. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.